Dices que ya no me quieres Que tienes nuevos amores Cuando te sientas perdida Chiquita nomás no llores Si ya no me quieres ver Para que lo andas contando No te vayas a quedar Como campanas sonando En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentada A ver que carita pones Cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Piquetes de hormiga Tendrás que sentir Música Música Que desgraciada es mi suerte Y que poca es mi fortuna Cada vez que vengo a verte Hay un pato en la laguna Música Debajo de Aguizachito Y sos unido Y sos unido Conejo Quisiste jugar conmigo Y te puse la parejo Música Música En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentada A ver que carita pones Cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Y que crees de hormiga Tendrás que sentir Música Música Para empezar a cantar Pido permiso Pido permiso Primero No estés triste Chiaparrita Si vieras cuanto te quiero Chiaparrita Ven Mi vida Tú habrás sido El primero Música En tu pecho En tu pecho Raya el sol En mi corazón La luna Chiaparrita De mi vida Te quiero más que a ninguna Chiaparrita De mi vida Te quiero más que a ninguna Chiaparrita De mi vida Yo vivo desesperado Yo vivo desesperado Si no te convenzo a ti Me quito de enamorado Chiaparrita De mi vida Quítame lo apasionado Una calandria al volar Se vistió de mil colores Chiaparrita No seas ingratado Conmigo Regálame Tus amores Chiaparrita De mi vida Regálame Tus amores Y vuelve la chileca Para que salga el lucero Primero sale la guía Pa' que te pasies Con otro Cuando a la voluntad Mi achaparrita De mi vida Yo soy tuyo Y tú eres mía Por ahí va la despedida Desocando la rosidad Ya les dan de amistad Amigos versos de la Chiaparrita No la cambiaría Por otra Aunque fuera más bonita En las cantinas Serás el peor del mundo Decía una pobre madre A su hijo malviviente Aunque rodeado Te encuentres de placeres El vino y las mujeres Serán para perderte No son sinceros Amigos de cantina Y amores que se venden Con el que va llegando Mientras que tienes dinero Tienes todo Después que ya no tienes Te van abandonando El malviviente Borracho y parrandero Si no tiene dinero No tiene una esperanza En vez de verlo La gente con aprecio Lo ven con un desprecio Y le tienen desconfianza Hijo querido No quiero que te pierdas Aún te queda tiempo Para dejar los vicios El malviviente Maldriado con su madre Decía si dejo todo Pero pa'l día del juicio Pasaron meses Pasaron muchos años Y aquella viejecita Lloraba a su hijo amado A veces preso Por pleitos de cantina A veces en la calle Lo hallaba bien tirado Fueron en mano Aquellos mil consejos Que aquella buena madre Le dio toda la vida El malviviente Borracho y parrandero Curándose una cruda Murió en una cantina La noche a 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 la noche No sé qué te habrán contado, qué bien es tan decidido No te las eches, de rago se me hace que es puro ruido No te pasies por mi casa, ni creas que soy tu querida Ya no hago ronda con gachos porque me amargan la vida No me presuman, doctor, ni tampoco de muchacho Lástima de pantalones, tú eres puro barco gacho Por el barrio donde vivo se me olvidaba Decirte que ya andan echando hierba, no vayan a confundirte No te pasies por mi casa, ni creas que eres mi querido Que todos los chocicones aquí se atrancan conmigo No me presuman, doctor, ni tampoco de muchacho Lástima de pantalones, tú eres puro barco gacho Y por el barrio donde vivo se me olvidaba Al pie de tu ventana, vengo a cantarte niña Vengo a decirte hermosa, que mañana me voy, que mañana me voy Ya estoy desengañado, que tú ya no me quieres Será porque ya tienes por ahí un nuevo amor, por ahí un nuevo amor A ti no te interesa que yo me vaya lejos Triste y desconsolado, por el mundo a vagar Me voy mi niña hermosa, pa' no ver tus desprecios Llorando de tristeza, me voy con mi pesar Me voy con mi pesar Música Adiós preciosos labios, que tanto me besaron Que yo también besaba, con loco frenesí, con loco frenesí A ti no te interesa que yo me vaya lejos Triste y desconsolado, por el mundo a vagar Me voy mi niña hermosa, pa' no ver tus desprecios Llorando de tristeza, me voy con mi pesar Me voy con mi pesar Un barrio alegre que ganas tenía de vender Padre alegre Padre alegre Padre alegre Padre alegre Tú me vas a consolar Que por allá están diciendo que a traición me han de matar Que por una de este barrio la vida me va a costar Música Si no quieres que te estorbe, pidele a Dios que me muera Que me muera o que me vaya pa' que te puedas pasear Música Ese gusto que tú tienes se te ha de volver pesa Música Me paseo y me repaseo aunque me resulte un mal Música Y échale compadre Música Música Que me muero o que me maten pa' que te puedas pasear Música Todavía me sobra un cinco para sacarte a pasear Música Música Un barrio alegre que ganas tenía de vender Música Barrio alegre Música Tú me vas a consolar Música 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 Que bonito par de ojitos aquellos que están ahí Música Parecen dos luceritos que me alunan solo a mí Música Música Yo voy a hacerle una seña a esa de labio en mis sueños Música Esa linda morenita quiere que yo sea su dueño Música Música Mire si usted se con duele y si se adapta a mi ruego Música Música Me contestó suspirando Señor yo no puedo ahorita Música Porque se queda llorando mi querida mamacita Música 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 Me dice la muy resueña que espere usted con paciencia Música Música Mañana rayando el sol le doy su correspondencia Música Música Me gusta tu linda frente y tu graciosa boquita Música Música Regálame tus amores apreciada morenita Música 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 ¿Para qué quiero esta vida tan impausta? Si en este mundo solo he sido un desgraciado Para sufrir cielo eterno ella basta Y sufrir para siempre he separado Desde mi infancia para mí han sido tormentos Pues me quejo a mi desgraciada suerte Yo pido al cielo que mejor me dé la muerte Y me quite de tan bárbaro tormento Mis pobres padres varios consejos me dieron Al separarse de este mundo engañador Y los consejos que me dieron no he llevado Hoy me acuerdo y se me rompe el corazón Fui creciendo y fomentando mi tormento Y los consejos de mis padres no he llevado Más hoy comprendo que yo soy un desgraciado Pues ni padres ni consuelo me han quedado ¿A dónde estás muerte ingrata? ¿A dónde existes? ¿Por qué no vienes cuando el infeliz te llama? Pues hoy comprendo que la muerte es para el triste Que nunca viene cuando el infeliz la clama Adiós amigos ya con esta me despido Y les suplico que me otorguen el perdón Aquí les canto estos dos o tres versitos Pa' que se acuerden de mi última canción Ay que ventanas tan altas Y mi amor tan chaparrito Quisiera ser albañil Para bajarlas tantito Ay que torres tan altotas ¿Por qué no las tumbe el aire? Cuánta muchacha bonita Para el hijo de mi madre Las naranjas y las uvas En el árbol se maduran Los ojitos que se quieren Desde lejos se saluda El lucero ya salió Y es hora de caminar Yo me llevo a mi chatita Al otro lado del mar Ay que ventanas tan altas Y mi amor tan chaparrito Quisiera ser albañil Quisiera ser albañil Para bajarlas tantito El lucero ya salió El lucero ya salió Y es hora de caminar Yo me llevo a mi chatita Al otro lado del mar Quisiera ser albañil Quisiera ser albañil Qué triste estarás mañana Mañana cuando me vaya Mañana cuando en tus brazos Mañana rayando el sol Adiós mi vida voy a partir No llores mi alma Quisiera ser albañil No llores mi alma que revolver Solamente que yo muera Entonces no volveré A nadie le des tu mano A nadie le des tu mano A nadie le des tu amor Solamente allá en el cielo Nos veamos juntos Nos veamos juntos Los dos Adiós mi vida Voy a partir No llores mi alma Que devolver Solamente que yo muera Entonces no volveré Entonces no volveré Cuando estemos en el sepulcro Ya juntos con el trisor Donde convierte en ceniza Que yo fui tu adorador Adiós mi vida Adiós mi vida Voy a partir Adiós mi vida No llores mi alma Que devolver Solamente que yo muera Entonces no volveré Entonces no volveré Entonces no volveré Música Serán los ojitos de la vida Música Serán los ojitos de la vida En el río Anda mi amor Navegando Música La voy a pedir Si no me la dan Yo me la llevo Música 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 Me la he de llevar La voy a pasear Por esas veredas Música Y a mi que me importa Que todos nos vean Paseando por donde quieran Música Será su papá Será su mamá Los que no me quieren Música Pero los ojitos de mi chiquitita Por mis caricias se mueren Música Música Yo le canto a tus ojitos rancherita Música Y a tus trenzas con moñitos de colores Música Y a tu boca florecita que me quieres Música Porque tú eres el amor de mis amores Música 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 Los caballos van corriendo en la pradera Música Y las vacas toman agua en el arroyo Música 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 Y la milpa con el viento canta alegre Música Música Mientras sueño en los ojitos que yo adoro Música Música Tus ojitos ya me han dicho que me quieren Música Música Con la dulce timidez del provinciano Música Música Cuando te enojas tu boquita me desprecian Música Música Que tristeza la que siento aquí en el alma Música Música Hoy que salgas por la noche morenita Música 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 Como siempre siempre te estaré esperando Música Música Escondido allá en la sombra del encino Música 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 Yo te miro con pasión desesperado Música Música La casita ya está lista reina mía Música 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 Es la única que está en aquellos cerros Música Música Y espero me acompañes ya muy pronto Música Música Tiene vacas, gallinas y hartos perros Música 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 Ya casi está amaneciendo Música Y nosotros platicando Música 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 Con solomía en tus ojos Mi vida mía yo estoy contento Por lo mucho que te quiero Ni las desveladas siento Si tú me abandonaras Moría de sentimiento Los maizales no hacen ruido Y ahora se escapó el rocío Te juro que de este mundo No hay amor como es el mío Que estando entre tus brazos Vida mía mala y el frío Ya tengo tu jacarbito En el rancho del cerezo Ya me voy sin despedirme Porque hoy mismo regreso Y si no se te hace mucho Adelántame otro beso Un día con otro Mi suerte cambiará Ahora me encuentro En la desgracia y muy perdido Un día con otro La suerte andará conmigo Y entonces de tu amor disfrutaré En tu casa no me quieren Por borracho y muy perdido Dicen que ya no me quieres Dicen que ya no me quieres Porque estoy enamorado Un día con otro La suerte andará a mi lado Y entonces de tu amor disfrutaré Hoy me desprecian por pobre Pero al tiempo se lo dejó Un día la suerte me cambié Y en quien andaré conmigo Y entonces de tu amor disfrutaré La suerte andará a mi lado Y entonces de tu amor disfrutaré Y entonces de tu amor disfrutaré Hasta cuándo, ya hasta cuándo, ya hasta cuándo la veré Hasta cuándo, ya hasta cuándo, ya hasta cuándo la veré Ay será por la mañana hasta que relampa quien Ay será por la mañana hasta que relampa quien Ay la la, ay la la, ay la 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 Ay la la, ay la la, ay la 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 ¡La, la, 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 la! 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 ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Amigo, amigo, yo quiero que me comprendan Que ando buscando un amor que a mí me quiera No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidar No se me olvidar Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Esa linterna tan opaca Esa linterna tan opaca que no me alumbra Tal vez lo fresco de la noche tan serena No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidar No se me olvidar Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Esa linterna tan opaca que no me alumbra Alguien lo fresco de la noche tan serena Alguien lo fresco de la noche tan serena No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidar Ay, por Dios, ¿qué será de mí? No se me olvidar Y ya, por Dios, ¿qué será de mí? No se me olvidar Y ya, por Dios, ¿qué será de mí? Y ya, por Dios, ¿qué será de mí? Teresita otra vez vengo a verte Y a tu casa te vengo a cantar Es que siempre te traigo en mi mente Teresita vas a dispensar Yo te traigo este ramo de flores Que en el campo me las encontré Son bonitas de muchos colores Con tus besos las perfumaré Teresita te traigo en el alma Por tu linda manera de amar Tus caricias me roban la calma Yo contigo me voy a casar Teresita te traigo en el alma Te doy mi palabra Que mañana regreso por ti Y en la noche serena y callada En mis brazos te haré muy feliz Teresita te traigo en el alma Por tu linda manera de amar Tus caricias me roban la calma Yo contigo me voy a casar Yo contigo me voy a casar Yo contigo me voy a casar Y la noche estará Yo contigo me voy a casar Yo voy a casar de una nube y también la vi llover yo supe querer amores y también se adorrecer de donde vienes palomita cansada de caminar con las alas arrastrándome cuando te cuida del galvular vuela, vuela, palomita con la pena que el limón nunca crees que te abandoné dueña de mi corazón el amor que le tenía en una rama quedó vino un fuerte remolino y ramas de amor se llevó vuela, vuela, palomita con la pena que el no va nunca crees que te abandoné no mando me pares mal por ahí va la despedida por las cumbres de la nube que bonito corre el agua cuando acaba de llover de mañana en ocho días a ver de dios donde andaré otros aires me darán y otras tierras pisaré que bonitos ojos tienes me gusta lo negro de ellos con su linda miradita me marean con sus destellos antes antes que te conociera yo y entonces te soñaba y en los ángeles del cielo casi siempre te miraba dime prieta de mi vida dime ya si es que me quieres ya no escondas tus amores ni que soy de tus quereres yo me fui para Chicago por ver si allá te olvidaba pero en todas partes mi alma donde quiera te encontraba ya te dejo ya me ausento ya me voy para mi tierra en la tierra potosina por allá mi alma te espera te espera que dices bien mío si el alma te espera me es imposible me es imposible porque hoy no puedes de mi amor apasionarte si en este mundo si en este mundo he jurado siempre amarte ya está ya está en mi tumba ya está en mi tumba ya está en mi tumba terminaré este amor un corazón y que quieres que hagas un corazón sensible un corazón un corazón que tanto que tanto te ama si no me quieres toma toma esta daga y ven traspasar y ven devorar mi pobre corazón yo soy el hombre que nació para quererte para adorarte para adorarte con toda libertad si un hombre quiere puede dar hasta vida y yo te quiero y yo te quiero y yo te quiero y por ti yo moriré y que quieres que hagas un corazón sensible sensible un corazón un corazón un corazón un corazón que tanto que tanto te ama si no me quieres si no me quieres toma esta daga y ven traspasar y ven demora mi pobre corazón Música Ya se reventó el columpio, donde ya se columpiaba Se te acabaron los gustos, a la joven que yo amaba Bienvenido al pavirón, ávido y bondesa No es cosa a la vida, concordiéndose, no es tímido Arreglándose el peinávido a las hijas El pavirón ávido y el porfondo en su rumbe Música Al que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buenas sillas, buen caballo, buenas piernas pa' correr Bienvenido al pavirón ávido y bondesa No es cosa a la vida, concordiéndose, no es tímido Arreglándose el peinávido a las hijas El pavirón ávido y el porfondo en su rumbe Música Para el grande enamorado, que no tiene que gastar Que se tira un charco de agua Como el cuero a remojar Bienvenido al pavirón ávido y bondesa No es cosa a la vida, concordiéndose, no es tímido Arreglándose el peinávido a las hijas El pavirón ávido y el porfondo en su rumbe Música Yo me fui para Tlaxcala, la vela en las atlasqueñas Pa' ver si no hay a las vuelo, un mi atasco a las reñas Bienvenido al pavirón ávido y bondesa No es cosa a la vida, concordiéndose, no es tímido Arreglándose el peinávido a las hijas El pavirón ávido y el porfondo en su rumbe Música Música Te vas ángel mío, ya vas a partir Dejándome almerita y un corazón a sufrir Te vas y me dejas un inmenso dolor Recuerdo inolvidable, me ha quedado de tu amor Pero hay cuando vuelvas No me hallarás, no me hallarás aquí Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí Verás unas letras escritas ahí Con el nombre y la fecha Y el día en que fallecí Música Música Te vas ángel mío, ya vas a partir Dejándome almerita y un corazón a sufrir Música Música Música